Y mira quien llegó, desde Sinagos Frías, Mila Calma, el cabrón de la escubia sanguanera, y sus fiesteros, latinos. Música Sé que quieres regresar, me cuentan que no eres feliz, sé que quieres regresar, me cuentan que no eres feliz, y así te acabó el amor, que tanto lo defendías, y así te acabó el amor, que tanto lo defendías. Música Sufrirás y llorarás, no estar junto a mi, sufrirás y llorarás, no estar junto a mi, yo sé que me extrañarás, mis besos y mis caricias, yo sé que me extrañarás, mis besos y mis caricias. Música Por fin ya te diste cuenta, todo lo que perdiste, por fin ya te diste cuenta, todo lo que perdiste, y los mejores regalos, más caros que yo te daba, y los mejores regalos, más caros que yo te daba. Música Música Para negocios y transporte Rosales, de Sergio Rosales, guanaba los frías. Música Sé que quieres regresar, me cuentan que no eres feliz, sé que quieres regresar, me cuentan que no eres feliz, y así te acabó el amor, que tanto lo defendías, y así te acabó el amor, que tanto lo defendías. Música Sufrirás y llorarás, no estar junto a mi, sufrirás y llorarás, no estar junto a mi, yo sé que me extrañarás, mis besos y mis caricias. Música Por fin ya te diste cuenta, todo lo que perdiste, por fin ya te diste cuenta, todo lo que perdiste, y los mejores regalos, más caros que yo te daba, y los mejores regalos, más caros que yo te daba. Música 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 Música